¡Hola banditas! Sean bienvenidos nuevamente aquí a Gol México. El América recibió al New England de la Mayor League Soccer de la MLS en el partido de vuelta de estos cuartos de final de esta CONCACAF Champions Coupe y tuvo el Estadio Azteca como escenario perfecto y con esto sellaría su pase a la siguiente fase, con un marcador final de 9 a 2. La prensa de la MLS explota en vivo por esta tremenda goleada, donde dicen que es una vergüenza perder con un equipo de la Liga MX, que la MLS es infinitamente superior, tanto así que tienen el mejor jugador de la historia jugando en la MLS. Están hablando de Messi. Bueno sin más, escuchemos. Los Águilas se colocan como uno de los equipos favoritos y obligados a ganar este torneo internacional, por lo que la afición ya festeja su boleto a las semifinales y no tenemos ninguna duda que el América seguirá haciendo historia. Bueno bandita, hasta aquí el video del día. No olvides que todo fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí en Gol México, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!